Usted va a repartir eso. Yo voy a repartir el naipe. Suéctate el naipe pues. Vamos a repartir. Usted lo va a repartir. A mí me gusta ganar legal. A mí me gusta ganar legal. Legal. Y perder legal también. Cuando es de perder, pues tú sabes. Entonces, ¿para cómo va a ir? Entonces, ¿cómo va a ir? Hagan su apuesta ahorita. No levanten el naipe. Pago en el carro. Vamos a la día 10, pues. 200. Entró el papelito. Entró el papelito. ¡Qué significante! ¿Dónde estamos? Te pasamos a la día 10. Vamos a petar este tema. No nos pongamos en petita. No, mire, mire. ¿Cómo le pueden? ¿Cómo le pueden? Bueno, que fin arreglense ahí ustedes. Pues sí. Nosotros somos pelados. No, no, no. No, no. No, no. Ni el de la tienda tuvo valor de roncar. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Mechito, la verdad es que vamos a la día 10. It Das pa' comenzar, pues. El calentón. El calentón. El calentón. El calentón. El calentón. El calentón nada más, mechito. Comenzémosla, pues. Está bien. Si estaba al poder en mi vida de su vez te puede y me gane un minuto. Dele mexicano, yo sé que usted puede. Dele. No tiene algunos mangos por ahí. Hoy si se puso buena la cosa. Dele a la mexicana. Vamos, Levencito. Dele a la mexicana. Dele a la mexicana. Dele, dele. Dele, dele. Dele, dele. Dele, dele. Dele, dele. Dele, dele. Vamos chicos, vamos. Yo sé que la apuesta es tan buena. Ahora si se va a poner interesante. No te río que no se vaya a dejar ganar. Uy, uy. Va a haber manos negras allí en esa caída de cartas. Porque nosotros hemos jurado ahorita. Ay, joder. No es que nadie nos está jurado. Voy a haber manos de los ayudantes. Vamos, Carmen. Ahorita, vamos. Vamos, ahorita. Vamos a ver. Ah, Melchito. ¿Qué tal? Uy, Melchito. ¿Qué te traes allí? Suéltala. Suéltala. Queremos verte. Tranquila. Tranquila. ¡Vamos, Melchito! ¡Vamos, Melchito! ¿Qué te traes allí? Suéltala la mano, pues. Yo no me aguanto, pues, por darme cuenta. Que hay aquí. ¿Qué hay ahorita? Muéstrala, pues. Muéstrala, pues. Menchito. Muéstrala, pues. Muéstrala. Muéstrame ese huequito que tenés, pues. Bueno, pues. Oye, ahorita. ¿Qué? 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 Muéstrala, por México. Muéstrala así. Una por una. Una por una. Vista, Melchito. Vista. Vista. Y entonces, pues. ¡Ah! Viene planteando. Porque es legal, es legal. ¡Démele! ¡Démele! ¡No, Melchito! ¡Démele! ¡Vamos, Melchito! ¡Ey! ¡Muchito! ¡Démele! Yo sé que te puede. Ya es mi socio. Ay, yo siempre tengo un piste. Esa mano, chaparrón. ¡Vale! 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 Pues también aquí tengo una mi mano algo chibona. ¡Démele! ¿Cómo le va a dar ganar? ¡Mir! ¡Mir! ¡Escala en color! ¡Démele! ¡Démele! ¿Cómo le va a ganar? ¡Mir! 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 vamos conversando con que derecho vamos a ganar le ganó el decano no pues chaparro yo te dije tu sabes bien vamos a vamos a vamos a vamos a 200 si era que le iba a agarrar mi tiempo no estaba queriendo bajar eso me quito lo que le pasa volarle plumas nada más volarle plumas 200 pueden andar aquí entre unos pocos minutos ya sabemos 200 200 es que él ha visto cuando en las películas en las películas que muestran en las películas que muestran en las películas que muestran señores señores antes que vayan a empezar saben que la mesa mía tiene que ir pagando no viejo la mesa te compre esto no lo vamos a abrir venga viejo esto no si es me va a pagar siempre va a ver va a ver va a ver la chica la chica tiene el cambio que lo que se imprata 30 40 4 y 5 4 5 5 voy a dar antes 5 5 5 6 6 5 si mira démosle pues démosle pues ya no me haremos nos echemos la otra manita a la otra a la otra jajajajaj se puede ven Chico a ver si hoy vamos a ganar el que le pasa no me jajajajaj no me jajajajaj no me jajajajaj si no pego si yo sé que yo le confío se me lo pego yo sé que usted puede no pego vamos mencito no no pego yo sé que nosotros vamos a ganar mencito chico que está preguntando no le que nos está viendo esta gente ya aguarde ahí va ahí va así que va a tirar primero que tiene el parque va a ganar para hacer y el maestro de la tienda pues que ruja pues que ruja pues que ruja pues tenemos plata en la mesa hay tirada que le paga más y ustedes que le paga más y ustedes guarden que manita madre ya tengo yo wey aquí esta por ahí ya lo juego 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 ahí ya lo tengo bueno pues entonces voy a soltar yo mi mano una cosa me quito que más esta bien que más esta bien esta bien esta bien entonces dele ya pues voy a tomar un ciento pues voy ahorita que le pare a este menchito que le pare a este menchito que le pare a ese menchito que le pare a este menchito che no me alejas Mira la cartita que le he botado Full de hacer, que le parece? Full de hacer Full de hacer Meta Le díe Y a ganar A perdido Mexicano A perdido Que salga Como que la Como que la El peleo Para ganar El peleo Vamos Pernando No, vea, vea. A ver, está en el lado. A ver, la planta, la vuela de. Ve, vea, vea, aquí para acá, porque voy a recoger aquí. Dígame aquí para acá, hagamos algo. Hoy están no dando suficiente dinero, la verdad, pero ¿qué tal si mañana pues te pago ese dinero? bueno entonces sabes que a veces no está preparado pero usted lo puede dar mañana yo te pago ese dinero va la mano ganada a usted así que usted ha ganado lo puede la mesa cobra? si cobra pero el mexicano como me debe a mi que a usted lo va a pagar el mexicano y a él le van a cobrar a usted de alguna manera yo ya gané y a usted no le paga si entonces el mexicano usted lo va a pagar a ellos y que hiciste porque le diste el piso a él y porque va tranquilo 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 oye como frijoles que es lo que usted le consigue 50 tablas vamos a hacer así este le paga usted 100 a ellos y los 200 no le va a dar a mi pero sería 180 está bien pues y entonces llego mañana pues como que hora? mañana mañana creemos que mañana voy a llegar con este a cancelar este dinero y usted va a buscar la casa o donde? en la casa donde lo puedo encontrar? en la casa allí le llegaría a la casa está bien con 180 el pinerito pendiente está bien pues el pinerito para que sea liviano yo me largo bueno pido gusto un rato un rato pero lamentablemente me fue mal ahora pero yo me voy ya papi mencho chau 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 ya no mira ya estamos ah pues chamaquitos ah te despidas y de alguien y yo te viaje por los mangos chau vámonos mexicano vámonos ay felicidades ay felicidades ya sabes bueno bueno para acá me voy a meter ya te lo digo bien ya ganamos dijo ajá por la gracia de Dios pero es que no perdí verdad? que hemos ganado ajá hemos ganado pero ya estoy un poquito bueno ya quiere llover verdad? si la verdad va a poder dar cuidado va a poder dar cuidado entonces no no pues uno cuando felicitaría si lo hace pero no porque lo van a andar abrazando ya si pero no pero no si pero no no debe andar abrazando el maito ay ya va a enojar usted por algo que no tiene sentido si porque a mí no me cae bien ese maito yo sé pero él es mi padrastro no mi padrastro no voy a ver si no no ya deja de estar enojado pues está bien está bien está bien ay que lindo vaya pues ya no lo voy a hacer que te valoro no 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 Gracias por ver el video.